Señoras y señores, comienzan las dos horas más divertidas en Borín que en Bella. Comienza Puerto Rico Gana. Y aquí está el querendón Alex DJ. Viene, 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 vamos arriba muchachos, viene, 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 viene. El público ha tirado, el público ha tirado, mano arriba, mano arriba. Guapa. Stop. Uy. Stop. Ganando hasta ahora. Ganando, déjame ver el nene, déjame ver el nene. Mira el pajarito, mira el pajarito. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Quieres 100 dólares? ¡Estamos en vivo! La vida buena. Una cosa. Dice. Mucha, mucha, mucha cosa buena. Eh. Eh, eh, eh. La vida buena. Mucha, 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 mucha cosa buena. Luis Rivera, vamos a bailar que estamos de felicidad. Pepe en medio, Pepe, 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 Pepe. Mira ahí, Pepe. Vamos. Pepe, elijo el jefe, Pepe, elijo el jefe, Pepe, elijo el jefe. Llego Ivana, 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 Ivana. Con mucho swing, swing para ti. El cabezudo, el cabezudo que tiene swing. Merenguero hasta la tambora. ¡Oh! ¡Tambora! Llegó Estefanín, llegó Estefanín. De Cabo Rojo, de Cabo Rojo. Tamara, Tamara, llegó Tamara, la productora, llegó Tamara. ¡Métele, Tamara! Llegó Tamara. Haydi al medio, Haydi al medio, Haydi al medio. Está, tiene swing. Míralo, Haydi, que tiene swing. Haydi, Haydi, Haydi. Haydi, 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 Haydi. Señores y señores, este es Puerto Rico, gana el programa del pueblo. Hoy ha pasado espectacular, mis amigos. Hoy un programa que usted no se puede perder. Tengo, ya me invito premios por teléfono, así que usted tiene que estar pendiente ahí, que puede ser que su llamada entre. Así que mira, hoy comienza el sábelo todo, el nuevo sábelo todo, por 10 mil dólares. Además, comienza el otro Pentany Show, por 10 mil dólares más. 20 mil dólares en juego, por programa. Dios mío. Wow, en esos dos juegos, además la puerta del dinero ya tiene 600, mira los chavos ahí, llegaron los chavos. Señoras y señores, llegó el dinero de nuestra buena gente de Casino Metro. Ya me invito, le voy a decir cómo usted puede ganarse esos 10 mil dólares. Gracias a Casino Metro y a la Metro Lounge. Ya me invito, le digo, óyeme, el lunes se fue el carro. El lunes se fue el carro y también se fueron los mil dólares. Vamos a ver lo que pasó el lunes. Míralo ahí, míralo ahí. Vamos a verlo. B, 5, y eso es correcto. Significa que Academia Santa Rosa de Lima se llevaron mil dólares. Gracias, muchachos. Pueden pasar a sus posiciones, se ven excelentes. Pasen por ahí, pero vengan para acá las chicas. Se llevaron los mil dólares. ¡Felicidades! Se llevaron los mil dólares. Mira el carro. Se llevó el carro en esta gran final. Vengan para acá todos los familiares. Venga abuelo, venga mamá, venga todos los familiares. Es aquí el ganador. Venga para acá mamá. Abraza a su hijo. Vaya por ahí. Señoras y señores, se acaba de ir el carro. Cero millas. Gracias a Café Oro de Puerto Rico. Ahí está el ganador. ¿Qué pasó la mano? Que no solo, no solo se llevó el carro, tú hiciste un compromiso con Christopher. Christopher, que te dije hace unas semanas, la novia de Christopher va a tener un bebé y le dije, si te ganas el carro, te voy a regalar el calcito. Así que, Christopher, ven mañana a buscar el calcito. Eso está, eso está. De parte de mí, eso está. Que venga a buscar, oye, se lo ganó el carro y el calcito. Christopher, ven a buscar el calcito mañana que eso va por nosotros. Tamara, yo estoy listo, vamos a comenzar rápido. Señores y señores, nos vamos con el Canta Si Puede con nuestra buena gente de Nukia University. Y señor, llegaron tres fenómenos a participar aquí en el Canta Si Puede. Oye, mira, es momento de adelantar tu sueño, de convertirte en ese profesional que tanto quieres ser. Puedes hacerlo en la división técnica IBC de Nukia University. Allí en corto tiempo y con profesionales excelentes, puedes completar un diploma o grado asociado tan rápido como en 12 meses. Nukia University se ajusta a ti con horarios flexibles y convenientes y formatos híbridos, presenciales o en línea. Es tu momento que nada te detenga. Las clases comienzan ahora en junio. Llama al 787-589-8227 o consulta técnico.nuk.edu y nuestras redes sociales en bajonuk.university. Voy a ti. Mira, y hoy nos visitan los muchachos de Nukia University de Bayamón. ¿Dónde está la gente de Bayamón? ¡Viene! Los muchachos de Nukia University de Bayamón. Bienvenidos. Ahí están todos los estudiantes. Saluda a Orville que nos está viendo por allá. Saluda a todos los maestros. Nukia University en Bayamón que está espectacular. Bien bonito y unos salones brutales. Nukia University. Bueno, y hablando de Nukia, ya yo tengo aquí tres participantes. Kendra, vaya al micrófono. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿De dónde nos visita Kendra? De Bayamón. De Bayamón, de Nuk. Perfecto. ¿Qué está estudiando Kendra? Estética. Estética. Muy bien. Está estudiando estética y después hace el chavo para la calle a trabajar y a meter mano por Puerto Rico. Muy bien. Qué bueno que está con nosotros Kendra. Por aquí tengo a la otra participante. Su nombre es Limari. Limari. ¿De dónde viene Limari? Bueno, de Bayamón. De Bayamón. Muy bien. ¿Y está estudiando también? Personal Trainer. Personal Trainer. Oh, muy bien. Eso lo dan ahí en el IBC también. Sí, lo dan allí. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo es Personal Trainer? Bueno, vamos por un año. Un año, ¿verdad? Sí. Muy bien. Allí tenemos al profe. Ahí está, saludos al profe. Está acumulando puntos. Está acumulando puntos. Eso es. Y entonces, por aquí tenemos a Marili, al micrófono. Sí. ¿Estás bien? Todo bien. ¿Usted también estudiante? Sí, de Bayamón. ¿Quién está estudiando? Personal Trainer. Personal Trainer. Muy bien. Ahí, ahí hay muchos chavos. Cuando salgan, ahí hay muchos chavos. Ahí, ya ustedes verán que van a salir, mira, a trabajar. ¿Empezamos contigo? ¿Empieza qué? Empezamos con usted. ¿Me vas a hacer un Personal Trainer a mí? Me duro, empezamos con usted. Dale, 4 veces ahorita. eso está. Bueno, chicas, atención. La primera, la primera que levante la mano cuando salga la canción es la que va a tener la oportunidad de venir al frente a cantar. La que llegue a 13 lleva 200 dólares que son buenísimos. ¿Está bien? Son buenísimos. Ok, chicas, atención, preparadas. Las dos manos abajo cuando escuches la canción si se la saben. La primera que levante la mano producción me dice ya. Abraje. Marili. ¿Tiene Marili? Pensa la training. Yo tengo una muchachita que yo me quería encontrar ella me tiene loco con su forma de bailar cuando le dejo a ella que me entusiasme me entusiasme me entusiasme como loco con su forma de bailar como baila mi morena muy bonita ella es como baila mi morena que me viene de los pies con el video bailando así se vuelve loco si no la mire dice o carito que hay boroto y eso siempre va esto y lo he pedido de la fiesta y yo bello y me borrulloso como baila mi morena Baila la marili Baila la marili ¡Eso! ¡Viene! como baila mi morena ay que bonita ella es como baila mi morena como mueve los pies como baila mi morena que bonita que ella es como baila mi morena mi morena está sabrosa punta 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 muy bien Marili ya tiene uno bueno chicas no se dejen que a Marili tiene uno de atrás calladita la primera que levante la mano tiene la oportunidad de venir al frente cuando escuche la canción si se la sabe levanta la mano preparado cuando quiera maestro dale Pepe la reina de la noche la diosa de vudú yo no podré salvarme podrás salvarte tú ahí está Pepe la reina de la noche la duña de dragón me lleva a los hinchinos ella es un maldicio que se desnuda con su baile de especial y los ojitos y te dejas arrastrar tú te dejas arrastrar ella que será vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca ella sufrirá vive la vida loca ella te dirá vive la vida loca vive la vida loca vive la vida loca punto, punto, punto vamos bien ella rayo Kendra de qué pueblo tú vienes Kendra vaya el micrófono de qué pueblo de qué pueblo de vayamón de vayamón y Limari tú vienes de vayamón de vayamón también chicas a Marily le falta uno para ganarse los 200 chacho yo lo dije cuando el que era ajá dale Limari Kendra preparada la primera que levante la mano vámonos Kendra ahora cuatro abrazos y un café todo el mundo apenas me desperté y al mirarte recordé como en mi mano y mi mano de todo escapamos juntos ver el sol caer vamos pa' la playa pa' curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo el Mar Caribe viendo tu cintura tú le coqueteas lento y contento cara al viento lento y contento cara al viento punto 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 ella me mira como que dice me la hacía hasta aquí me mira así asustada está bien tiene punto bueno Kendra tiene uno Lina Limari está en coca y Amarili tiene dos preparada chicas nos fuimos viene Kendra Amarte como te amo es complicado es un pecado mirar como te miro está prohibido y ya no sé qué hacer para que estés bien se apagará el sol para encender tu amanecer hablar en portugués aprender a hablar francés y me dar la luna hasta tus pies yo solo quiero darte un beso como es darte mis mañanas yo solo quiero darte tus miedos pero que no me falte nada cantando todo el mundo yo solo quiero darte un beso cantando no hay nada para estar a pasar tus miedos pero que no me falte nada punto punto muy bien bueno Kendra viene de atrás Kendra tiene dos Limari está en coca y Amarili tiene dos chica la primera que llegue a tres se lleva los 200 dólares gracias a nuestra buena gente de Nuk University bueno chica nos fuimos maestro Limari a mi me gusta andar de pelo suelto a mi me gusta andar de pelo suelto de pelo suelto me gusta andar de pelo suelto a mi me gusta andar de pelo suelto me gusta andar de pelo suelto de pelo suelto stop a mi que no por la comisión abuela Miriam envíale un saludo a Miriam Miriam besito mami te amo aquí estoy mira con DJ no me la sabía me saló palanco y ella me dice DJ 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 mami un besito ahí está dale dale para allá pero abuela no hay punto no hay punto como una baladita dale ok vámonos nos fuimos Mareli dale que va dale amarte y si te rodeamos llengan de como antes y si has de tu besa y ni de déjate el beso no hay punto no hay punto no hay punto próximo maestro kendra viene de atrás kendra viene de atrás en mi viejo san juan cuantos sueños forgé en mis años de infancia mi primera ilusión mi primera ilusión y mis signos de amor no es perdón del alma una tarde en frente no es el destino pero pero mi corazón se ruedó frente al mar en mi viejo san juan punto y kendra se lleva los 200 dólares gracias a mis amigos de newke university felicidades kendra gracias chicas y siguen estudiando más para adelante moncho ya yo estoy listo para llevarse la planta tu planta pr.com mírala ahí 641-2178 por llamadas telefónicas que hacen todo bien 641-2178 641-2178 hello buenas noches ramón dice que está ramón ahí ramón te atiende ramón ramón te atiende para estar ramón dímelo de qué pueblo de bayamón de bayamón ramón yo tengo 20 cajas de la 1 a la 20 son nuevas adentro está el logo de tu planta pr.com mira que se acerca la temporada prepárate tiene que prepararse con un inverte súper silenciosa como esta y no te pierdas puerto rico gana mira con un galón de gasolina puedes prender tu televisor nevera carga celular abanico y más entra ahora mismo tu planta pr.com adquieres el generador ahora mismo en tu planta pr.com o llamando al 787 251 31 31 ramón ramón dímelo esto de la 1 a la 20 cuál es pa vamos la aula que no sea la 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 un la frío caliente pepe llévate la 1 y la 2 que no son ahí está diablo ramón te di dos la cuáles papá a ramón otro en qué lado está el lado del gatín o el lado del cabezudo es que son las tuyos son heavy mire stefani llévate la 20 que no es llévate la 20 ramón ya está los las qué número papá no es ni la 1 ni la 2 ni la 20 te puedo hacer una pregunta y me la contesta ramón ramón oye lanchecito para cada falla se va mucho la luz dime la dime la pregunta a ver si la puedo contestar cuántas letras tiene el número qué difícil es que no te va a salir porque casi todos tienen más o menos las mismas letras ramón dime número número el 9 el 9 dale con el 9 ay dios mío ramón que difícil me va a salir a las 9 a la 1 a las 2 y a las 3 a las 3 no no es la 9 próxima llamada gracias ramón buenas noches hello buenas noches hello próxima llamada ya no es ni la 1 ni la 2 ni la 9 ni la 20 está ahí hello buenas noches hello si quien me habla lidia de yabucoa adianto lidia ese es tu dono de vos si si me entiendo verdad eso ese es mi vos lidia cuál es cuál es el número más cuál es cuál es ay dios mío lidia cuál es el 10 el 10 ay el 10 a la 1 la 10 a las 2 la 10 a las 3 no gracias mi amor tú sabes cuál era hoy cuál era cuál era era la 14 mira abre lo cabezudo era la 14 ay era la 14 vengo ya mismo a ver si se lleva la planta pero ahora nos vamos con nuestra buena gente de selecto moncho llévate la compra llévate la compra gracias a selecto oye mira selectos y cloro limpieza que te llena con los productos en que puedes contar y hoy destacamos a toallitas desinfectantes de clorox tu aliado en tu hogar escuela y oficina elimina el 99.9 de bacterias y elimina el virus causante del COVID-19 previene crecimiento de bacterias por 24 horas limpieza segura y fácil que no requiere agua porque cuando realmente importa confía en clorox así es confía en clorox y supermercado selecto 100% boricua yo tengo aquí preparada Laura ¿cómo está? ¿de dónde nos visita mi amor? de Morovis ¿con quién has andado ahí? con mi esposo con tu esposo de Morovis la isla menos Morovis así dice ¿verdad? pues mira yo necesito que usted ese carrito de compra Laura dele para adelante y para atrás del carro busque ahí el peso Laura yo necesito que ese carrito para que usted se lo lleve para Morovis que es un pueblo lindo un pueblo hermoso caiga exactamente aquí ni más para allá ni más para acá ni muy duro ni muy suavecito pero que caiga aquí Laura preparada la cuenta de tres gracias a nuestra buena gente de selectos llévate la compra Laura la cuenta de tres a la una a las dos duro Laura y a las tres nos fuimos ahí está viene Laura ahí viene Laura va bien va bien va bien va bien va bien va bien perfecto se va para Morovis Laura felicidades que bueno mucho éxito mis amigos yo voy una pausa pero vengo rápido vengo rápido señoras y señores juegos por 10 mil dólares vengo ya quedate ahí que estamos en vivo Puerto Rico gana oígame vengo ya con chicoajo ya mismo con chicoajo tienen bonajé loco ven con chicoajo vengo ya van vamos yo vamos Chelsea van aquí ers vamos necesit wait vamos vamos vamos